Debemos darles donde más les duela ¡Hacerlos sufrir! Ustedes son muy inteligentes en eso ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dispara! ¡Linio! El bloqueo asesino ataca de nuevo Es un enemigo muy complejo Pero lo venceremos ¡A tu culpa! ¡Imbéciles! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Indestructible!